hola hermosuras bienvenidos una vez más a otro vídeo el día de hoy es un vídeo totalmente diferente de hecho les estoy dando la bienvenida desde mi carro hoy quiero compartirles un poquito de lo que están en las tiendas y ya para otoño feliz agosto hoy es agosto primero claro que ahora que estoy grabando no es agosto primero pero cuando ustedes lo estén mirando es agosto primero y sé que todavía no estamos en otoño todavía faltan algunas semanas para llegar a esa época de otoño pero las tiendas ya nos están enseñando todo lo que tienen de otoño ya nos están vendiendo todas esas decoraciones para nuestros hogares que la verdad yo tengo decoraciones en mi casa y probablemente no compré pero quién sabe probablemente si llego a mirar algún artículo que me guste pues me lo pueda llevar pero simplemente las quería traer conmigo a enseñarles un poquito lo que hay en la tienda de home goods así es que sin más nada que decir comencemos con este vídeo pero antes de que sigamos recuerden de regalarle un dedito arriba a este vídeo también si eres nueva por acá bienvenida me da mucho gusto que estés aquí acompañándonos suscríbete si es que eres nueva y si ya eres una de la familia mil gracias por acompañarme el día de hoy y por regalarme todos estos minutitos y bueno ya mucho yari yari ya y vamos a mirar qué es lo que hay no no al parecer no tienen mucho de otoño tienen un poco más de lo que es de halloween vean si es que tú decoras para halloween vean eso no 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 Estas se miran muy bonitas y claro, no podían faltar las veladoras, las veladoras están hermosas y creo que esta vez sí puedo platicar porque la música no la tienen tan alta. Es $14.99 pero es muy grande, mi mano es grande y está grande, light candle $12.99. Creo que yo ya tengo una de estas pero es un poco diferente, no tiene luz esta. Creo que estamos mirando más decoraciones de Halloween, bastantes. Uy, esta huele rico ahí, ven. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para las amantes de decoración de Halloween. Ok, llegamos a lo que es otoño. Para empezar, estoy mirando que tienen bastantes de estas decoraciones que de hecho las puedes poner como, no sé, a la entrada, afuera incluso. Alguna mesita, $20 dólares, $14.99 dependiendo que tan bultuoso estén. O sea, es tan hermosa muy grande. Y yo quiero encontrar ideas. Un salón muy divertido. Calores diferentes 24,9,9 Creo que de estos tienen bastantes Porque aquí yo estoy mirando bastantes diferentes Este es como de cerámica 14,99 Y acá tienen en color gris Este tiene el estén diferente Tienen también de estas Que las puedes poner como en un platón Aquí yo estoy mirando bastantes Aquí yo estoy mirando bastantes Aquí yo estoy mirando bastantes Ay, qué ruta más bonito 30 dólares Esa es la que tengo, Ivan Vean Vean Estas bases que tienen ahí Y los colores que tienen Están hermosos Ahí ven Oh, estas las venden aparte 59 dólares Tienen un buen carro Y ya está listo Y ya está listo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y en la tienda cerca de mi hogar esto era lo que tenían para decoración de Halloween y de otoño. Creo que estuvo 50-50. Habían bastantes decoraciones de las dos, solamente que las tenían por todos lados. Incluso como pueden mirar también tenían bastantes decoraciones de repostería. Estos rodillos que se me hicieron tan hermosos con este estampado que la verdad solamente era de decoración porque no tenían bordito. Tenían bastantes decoraciones hermosas. Esta vez no estuve comprando absolutamente nada pero creo que sí voy a tener que regresar por esos platos que les comenté yo al principio que me enamoré. Y la verdad es que ahora me arrepiento. Así es que esperemos que sí los tengan una vez que vaya de nuevo a visitar la tienda y probablemente pueda encontrar alguna nueva decoración. Espero que les haya gustado este video un poco diferente. Y creo que ya el resto del año les voy a estar compartiendo un video extra con decoraciones que encuentre para las estaciones de decorar para Navidad, Otoño, Halloween, todas estas decoraciones. Mil gracias por haberme acompañado el día de hoy. Si es que te gustó recuerda de regalarle un dedito arriba y si te quedaste hasta el final conmigo déjame todas esas florecitas de otoño para llegar a esa vibra de otoño si es que tú decoras y si te gusta decorar y todas estas estaciones. Las quiero un mil y las miro en un próximo video. Bye. Chau.